Se nos damos los dos, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos, otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Mala mía, mala mía, yo soy el tuyo mami y tú eres la mía Dejemos eso hasta que es una tontería Yo olvido todos los temores y no llores Que te vea toda la gente Estaba con quien? Con nadie Con nadie No 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 ¡Gracias! All right, guys, turn around, take a picture for me, on the count of three, you ready? Let's try to go. One, two, three, here we go. Let's give them one second, then we're behind our backs. Let's take a picture of each other at the front, with the logo and the other one, and then we're behind our backs. This is a perfect picture of each other at the top. Gracias.